¿Qué es la calidad de la vida de la gente muy pobre en cualquier parte del mundo? El poder de aquellas personas que son sumamente pobres, que son analfabetas, porque estas personas son capaces de milagros. Nosotros hemos comprobado este enfoque que viene de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo. Por lo general, cuando vemos grandes organizaciones, creen que es mejor mandar expertos a estos pueblos para ser más productivos. Pero entonces yo creo que el enfoque más sostenible a largo plazo es que las comunidades tengan la confianza y que tomen sus propias decisiones. Este modelo barefoot, descalzo, ha sido comprobado en 60 países. Y, por supuesto, estamos hablando de países al sur del Ecuador. Y hemos escogido a más de 500 abuelas de estos 64 países. Y todas ellas han podido brindarle energía a 40 mil hogares. Y muchas personas se han beneficiado, esas personas que viven con menos de un dólar al día. Por lo tanto, es un modelo, una demostración, una alternativa que la gente tiene que tomar en serio, porque ha sido probada en las montañas, en los desiertos, en las zonas costeras, en las zonas indígenas, en todas partes del mundo. Por lo tanto, el modelo es que, por ejemplo, una ONG de cualquier país escoge a un pueblo que no tenga electricidad. Y nosotros vamos a dicha comunidad y delante de toda la comunidad, escogemos a una abuela. Yo hago esto. Personalmente necesito escoger a estas abuelas. Yo no confío en nadie, porque no van a poder escoger a la madre que pueda ser un ingeniero solar. Correcto. Por lo tanto, llegan como abuelas, regresan a sus países como tigres. Saben todo lo que necesitan saber sobre lo solar, saben cómo fabricar, saben cómo manufacturar, saben cómo mantener, cómo reparar. Y recuerden ustedes, son personas analfabetas, pero pueden electrificar a nivel solar en pocos días. Lo hemos visto suceder. No necesitas a un ingeniero, no necesitas una universidad para hacer esto. Necesitas confiar en la habilidad de las comunidades para hacer esto. No sé si usted se da cuenta que una abuela analfabeta nunca se le olvida nada. Cuando tú capacitas a alguien analfabeto, esta persona nunca se le va a olvidar. Por lo tanto, yo siempre le pregunto a estas abuelas que son viejas, ¿saben? Ustedes en los países en vías de desarrollo, estamos hablando de abuelas de 35, 40 años, están en esa edad en las que son respetadas por su comunidad, son aceptadas por su comunidad y se convierten en modelos para su comunidad. Por lo tanto, estas abuelas vienen pensando, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy una mujer inútil. ¿Por qué vengo a un sitio tan lejos, a la India, 9 mil millas de distancia? No voy a poder hablar mi idioma durante seis meses. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero cuando averigua que las abuelas de México, por ejemplo, ahora se están capacitando con otras 40 abuelas de 10 países distintos del mundo, todas ellas mujeres analfabetas que vienen de comunidades sumamente pobres, que sienten solidaridad. Aunque no puedan hablar el idioma, hay cierta afinidad y se convierten en una gran familia. Los primeros meses se ajustan, los alimentos son distintos, las personas son distintas, el idioma es distinto. ¿Saben ustedes? No se pueden imaginar el valor que tienen estas abuelas en hacer esto. Ustedes y yo no lo podemos hacer, imposible, porque estamos echados a perder por las universidades, buscamos soluciones rápidas. Estas abuelas están aquí durante seis meses y saben que tienen que aprender. Yo recuerdo que inclusive los capacitadores, los maestros son analfabetos, los analfabetos entrenan a las analfabetas. Nosotros no tenemos la capacidad para comunicarnos con los analfabetas, no tenemos compasión, no tenemos la capacitación. Son estos valores para poder convencer a una abuela, que se puede convertir en un ingeniero solar. Por lo tanto, todos tienen el derecho a la energía limpia, el sistema universitario. No te capacita con las manos, te hacen profesores muy buenos, pero no en la práctica. Yo puedo hablar a nombre de la India, no por México, pero los profesores que tenemos en estas magníficas escuelas no tienen la idea de la realidad de sus propios países. Por lo tanto, ¿cómo los expones a esta realidad? ¿Cómo haces que se vuelvan sensibles a los problemas de sus propios países? Este es un grave problema en la India y sospecho que también en México. A ver, tengo mis propios problemas en mi país, imagínense en México, en México no sé nada. Yo tengo problema de convencer a mi gente, el analfabetismo no es, es más problemático que la educación. Asegúrense, bueno, saben ustedes, que cuando llamamos a una persona, una persona con poca educación, es ofensivo, porque nadie no tiene educación. No se les está diciendo que es analfabeto. Uno se le dice que un granjero no tiene educación, pero no, saben más de cosechas y del clima que nosotros. Hay que cambiar nuestra forma de pensar en relación con la educación, hay que brindar. Tiene que ser una educación abierta. No mezclemos las cosas. Claro, necesitamos un currículo distinto en las zonas urbanas que las rurales. Recuerden ustedes que las comunidades certifican. Si yo puedo electrificar mi casa delante de ti, no necesito un documento, un papelito. Yo puedo reparar cosas con mis manos. ¿Por qué necesito el apoyo o un certificado de una universidad que queda a 10 mil kilómetros? Eso es inaceptable. Por lo tanto, un diploma, un certificado, es el problema mayor de la migración. En cuanto certificas a alguien, empujas a la gente a emigrar. Es importante que saquemos a la abuela fuera de su entorno, que la llevemos a una situación retadora, que ella se sienta retada, porque en cuanto tú permites que se quede en su país, en su pueblo, muchas personas le van a decir, ay, no lo puedes hacer, es imposible que lo hagas. ¿De qué te crees? Esto es demasiado técnico para ti. Estas son preguntas que siempre se les dirige a las abuelas en todas las comunidades. Pero si las sacas de su comunidad y la pones en una situación difícil con otras abuelas que están haciendo lo mismo, van a ver que estas abuelas van a crecer colectivamente, de manera solidaria. Tienen la confianza, la competencia para regresar a su país y demostrar algo. Por lo tanto, es muy importante que saques a esa abuela de su hábitat, de su entorno, de su pueblo, de su comunidad. No envíes a la madre sola. Siempre hay que mandar a tres, cuatro abuelas de ese mismo país para que se sientan acompañadas, porque se pueden sentir solas, quieren sentirse con alguien que conocen. Por lo tanto, es siempre bueno que sean tres, cuatro abuelas de un solo país. Cuando hicimos esto, más bien, tenemos una relación extraordinaria con el gobierno de la India. Si yo voy a escoger una abuela de cualquier parte del mundo, el gobierno de la India paga el vuelo y los costos de sus seis meses en la Universidad de Belfort. Imagínense, yo escojo una abuela mexicana y el gobierno de la India le da todo esto. Los capacitan, los costos son cubiertos por el gobierno de la India. Por lo tanto, este ha sido una colaboración extraordinaria. Entonces, cuando vemos el impacto, ahora yo tengo la aprobación del gobierno de la India para crear cinco centros de capacitación en la India. Me están dando 500 mil dólares para crear seis centros de capacitación de Belfort en África. Y el criterio es, ¿escogiste a una abuela de este país? Sí, esas abuelas se convierten en entrenadoras ellas mismas. Tiene que ser una abuela que ya tenga la capacitación y ella capacitará a su vez. Por lo tanto, esta es la manera en la que puedes desarrollar la confianza y demostrar que estas habilidades se van a quedar en tu comunidad. Si la abuela quiere capacitar a un hombre, no hay ningún problema, porque la habilidad se queda en el pueblo y no se sale. Por eso es importante sacar a la abuela de su medio ambiente y replicar este modelo en el mundo. Está sucediendo, seguirá sucediendo y estoy seguro que el gobierno de la India está encantado de este impacto, porque están recibiendo cartas de todos los países que les dicen, ¿Queremos algo así en mi país? ¿Podemos mandar a las abuelas? No, no puedo aceptar a más de 40 abuelas, porque la calidad va a sufrir. Por lo tanto, un momentito, haremos esto, pero necesitamos aprobar un plan. Las abuelas de todos los países menos desarrollados, saben ustedes, Naciones Unidas, han identificado 47 de los países menos desarrollados que tienen ciertos criterios. Tenemos 34 de estos países, nos faltan 13. Si podemos cubrir los 47 países, tendremos abuelas de todos estos países del mundo. Imagínense ustedes estas abuelas, que son seres humanos extraordinarios. Nunca subestiven a sus abuelas, nunca. Creemos en la filosofía de Mahatma Gandhi. Sí, sabe usted, vivir sencillamente para que otros sencillamente vivan. La filosofía de Mahatma Gandhi es tan sencilla que las personas piensan que es sumamente difícil, pero no lo es. Es transparente. Necesitamos creer en la simplicidad, necesitamos creer en los valores humanos, necesitamos creer en la tolerancia, en la compasión. Estos son valores universales. Y yo creo que esta es parte de la filosofía de Gandhi. No hay que creer en el sistema de castas. Todos son iguales. Hay que darle la oportunidad, no discriminar contra las mujeres. No empujes hacia la explotación, la injusticia. Todas estas filosofías son tan sencillas y tan claras, porque es tan difícil que los demás las pongan en práctica. Por lo tanto, el Bellwood College es una de las pocas instituciones que quedan en la India que cree en la filosofía de Mahatma Gandhi. La tecnología solar, desafortunadamente, no ha sido puesta en práctica correctamente por lo que a mí respecta personalmente. Cuando uno se acerca a una empresa solar y dice, quiero tener paneles solares en el pueblo, van a llegar con las baterías, las luces, los paneles solares y te lo instalan. Y después vas a depender totalmente de esa empresa para su mantenimiento. Algo sale mal, vas a tener que esperar a veces meses. ¿Por qué? Porque no te han enseñado a reparar esos paneles. La abuela fabrica e instala, repara esos paneles. Todo dentro de los paneles solares, desde el panel solar hasta la batería. Si tú le preguntas a un ingeniero solar, le puedes preguntar, ¿puedes hacer un cargador? El ingeniero solar te va a decir, estás loco, es muy sofisticado. Pero una abuela mexicana sí lo puede hacer. No lo podrán creer. Pero ese cargador tan sofisticado lo fabrica, lo manufactura. Y te pregunta, ¿por qué? Pues no sé, lo sé hacer. Nada más. Eso es lo importante. Por lo tanto, la tecnología solar. Primero, necesitamos ver la reparación, el mantenimiento, antes de traerlo a los pueblos. Por favor, recuerden que el modelo barefoot es descentralizado y demistificado. ¿Por qué demistificado? Porque la tecnología está en las manos de la gente pobre. No de los ingenieros, no del gobierno, no de una multinacional. No, en las manos de la gente muy pobre. Esa es la clave del modelo barefoot. Yo no dependo de nadie externo. Por lo tanto, el pueblo que va a electrificar a nivel solar la abuela, únicamente va a ser autosuficiente gracias a ella. ¿Por qué? Porque la comunidad es la que paga por la reparación. Le paga la abuela para que se convierta en un ingeniero. Ella repara. Ya no es una abuela, es un ingeniero. Por lo tanto, necesitamos respetarla y tratarla como un ingeniero. Y ahí es en donde el modelo ha funcionado. Porque la propiedad recae en manos de la comunidad. Espero haberle contestado. Recuerden ustedes que si alguien te dice que el modelo de negocio de la tecnología solar le está llegando a los pobres, no lo crean. No. El modelo de negocio jamás le llegará a los pobres de ningún país del mundo. Los que viven con menos de 50 centavos, claro que no pueden pagar una unidad solar de 400 dólares. No pueden. Necesitas un modelo de asociación. La reparación, el mantenimiento se lleva a cabo por la mujer, como he dicho. Esto es tan importante. El modelo de asociación les llega a los pobres. El modelo de negocio no les llega a los pobres. A los que sí lo pueden pagar no son pobres.